¡Ey, Rackster! ¡Ey, Ratgan! Nuevo parkour de Álvaro5648RM Dice Un año después, un año después, eh Vuelvo para volver Está bien eso A jugar con vuestras mentes Espero que me hayáis echado de menos Rackster, mi último parkour no lo subió entero Debido a un puñetazo en la mesa Por cierto, es mi primer parkour Sin la chimera ¡Sin la chimera! O sea, Baichime vuelve Pero ya no es Baichime ahora Pero ya no es Chime Es Baibati Baibati vuelve Vale, genial Vamos a darle caña, Fargancito La verdad es que tengo ganas de jugar, tío Tengo ganas de jugar Lo que pasa es que me vas a quitar la cana De un visillazo ahora ¡No! ¡Sí! ¡Fargan! ¡Adiós! ¡No! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡La Streeter! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Uy! Esta moto Esta moto Mira como huele ¡Huele Fargan! ¡Huele a coronavirus, tío! Mira, mírame, mírame, Fargan Huele como tú ¡Huele, huele, huele rancio! A ver, ¿cómo huele, Braster? Mira, mira Huele así, tío ¡Ostras, tío! ¡Qué mal huele! Eso huele mal, tío ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Huele a pescado! ¡Venga, va! ¡Dale! Braster ¡Huele a gamba pocha! ¿Sabes? ¿Huele a este? Me ha tirado el cable Comprar Comprar ¡No, Braster, hijo! ¡Dale, ya! ¡Que estoy comprando los misiles y todo, hijo! ¡Que tengo que comprar la munición para balasearte! ¡By Strider! ¡By Strider vuelve! ¡A ver, Braster! ¡Genial! ¡Bueno! ¡Vamos, Fargan! ¡By Strider! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Lo tengo! ¡By Strider! ¡Jeje! ¡By Strider! ¡By Strider! ¡Oh! ¡Lo tengo, Braster! ¡Hola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Bueno, bueno, hay leones y todo en este parkour ¿Qué ha sido eso? 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 ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Un león, tú! ¡Lo tengo, Fargan! ¡Como hemos abierto! ¡Me debes el alquiler del mes, tío! ¡Hemos abierto el Fun Wild Animal! ¿No te he dado? ¿No te he dado? ¡Vale, estate quieto, estate quieto! ¡Otra vez! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Joder! ¡Tío, de Dios! ¡No se me alegras, está quieto! ¡Pero por qué no te caes! ¡Caster, tío! ¡Porque yo no me caigo, tío! ¡Eso es de cobarde! ¡Hostia! ¡Tú, tú, tú! ¡Que la moto se tuerce un huevo! ¡No, no! ¡Torcidísima, eh! ¡Ostras! ¡Fargancito! ¡Dios, qué leche! ¡Lo has pillado recto a la primera! ¡Lo has pillado recto a la primera, la rata! ¡Todo recto, ¿verdad? ¡Qué ratoncito es! ¡Recto y recto, eh! ¡Cuidado que voy! ¿Qué? ¡Te hace mucha gracia, ¿no? Esperarme ahí con un misil media hora, ¿no? Ya lo sé, pero porque sabía que estabas ahí esperándome ¡Ay! ¡Ratoncito! ¿Qué es un ratoncito? ¡Venga, te espero, gracias! ¡Para que tiras los misiles! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hostión! ¿Dónde vas, Paco? Aquí, Fargan. Hola. ¡Paco! ¡Bueno! ¡Hostia! Bueno, creo... Fargan, creo que tú vas a reiniciar porque tu moto ha caído al agua. ¿Sí? Vamos a esperar a ver qué va a ocurrir. ¡Qué rata! Creo que tú vas a reiniciar porque voy a reventarte. ¡Sí! ¡Calla, rata! ¡Ah! ¡Que me has hecho daño, tío! Deja de montarme el mismo todo. ¡Brust! ¡He tenido un gatillazo! ¿Qué ha pasado? ¡Cazo! ¡Estoy quieto! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Qué bien montado! ¡Uh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vamos? ¡No! ¡No! O sea, pero aquí no da la vuelta esto, ¿no? Fargan, tío. Lleva cuidado, ¿eh? ¡Bruster, estate quieto! Tranquilo, tío. Pero si se ha perdido la moto, tienes que empezar, tío. Son las reglas, tío. ¡No, hombre! Venga, vale. ¡Bruster, tienes que empezar, tío! Vale, vale. Son las reglas, tío. ¡Ah! 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 ¡No! Es que se te sale una rueda afuera y estás muerto, tío. No, no, estás jodidísimo. Jodidididísimo. ¡Joder! Tío, parece que te está dando un orgasmito. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Cómo es, tío? Porque eso está puesto aquí para hacer esto, ¿no? Sí, sí. Eh... ¿Vale? Quítate de ahí que me das asco. ¡Ah! 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 ¡Qué tonto es! Es que, bruster, estoy teniendo... ¡Ahí! ¡Dios, Paco! Tío, no me gusta nada esta moto, eh. La odio, eh. La odio. Parkour que vea con esta moto, parkour que elimino directamente. ¡Toma! Es que esta moto es... ¡Joder! Es que se suicida. Me cae la moto encima. Fargan. Es horrible horripilante, tío. Horripiorrible, podríamos decir. Horripiorrible. Es una nueva palabra que me he... Es erótico festiva. Me estoy inventando un vocabulario nuevo. Ajá. ¡Ay, qué asquito, eh! Esta moto, ¿verdad? ¡Ay! Es que no quiero ir rápido. Yo antes lo he hecho rápido, lo he hecho bien, pero la moto se me fue a la verga. Estoy nerviosísimo. ¿Lo tiene? ¡Hostia! En el último. ¡En el último! ¡Ando en el punto! ¡No! ¡Qué verga, qué verga, Braster. ¡Me cago en todo lo cagable, me cago! Antes del punto, Braster. Mis sueños, tío. Mis sueños estaban ahí. Mis sueños, Braster. He hecho todos, tío. Uy, va muy rápido, eh, Braster. Ten cuidado, eh. Ves con calma. Ves con calma, Braster. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez por abajo! ¡No, moto, moto! ¡Mira, Braster, cómo se me ha quedado, tío! A ver. ¡Ostras! ¡Espera, espera! ¡Lo puedo recu... Adiós! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Claro, claro! ¡Que te dé ahí! ¡Bobo, qué bobo! ¿Cómo le vas a recuperar? ¿Estás ahí? Mira, sí, sí. Vale, bájate de la moto. Hostia, sí. A lo mejor si me bajo me he caído. Vale, no, no, no. ¿Aparta? ¿Aparta? Espera, espera. ¡No, no! ¿La tiene? ¡La tiene! ¡No! ¡Qué cagada! Me he caído, tío. Lo siento, tío. Esto está escondidísimo también, eh. No. A ver, Braster, voy a bajar contigo. ¡Ah! Reinicia, reinicia. Me has dicho que reinicia. ¿Para qué? ¿Estoy aquí? Me has dicho que reinicie. ¡Me has dicho que reinicie! ¡Pero que te haces del mundo! Yo también me había caído ahí y tú me has dicho que reinicie. Y he reiniciado. ¿Cuándo te has caído ahí? Y he reiniciado. ¿Cuándo te has caído? Y lo he hecho todo con moto. Como tú me has dicho. Pero si te dejé un día... Un día te dejé y me hiciste hasta LF. Es verdad. Venga, Fargan, ha estado andando, tío. Que eres malo. Bueno, 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 bueno. Pero yo lo hice... Yo lo hice porque... Porque quería... Hacer la trampa. Esto es fácil, Fargan. Yo quiero... Yo quiero hacer la trampa también. Quería hacerla. De hecho, la estaba viendo. ¿Qué misterio tiene esta trampa? No tiene ningún misterio. Vale, vale. No tiene ningún misterio. No tiene ningún misterio, Fargan. La tuya sí. La tuya tenía muchísimo. La mía tenía misterio. Era un camino alternativo. Aquí no hay camino alternativo. Tenía muchos misterios. Mira, mira esta. Qué misterio. Mira, mira. ¿Ves? Tiene el misterio de ir por aquí. ¡Cuidado! Un misterio. Madre mía, qué malo es. Resuelto. Eres malísimo, Fargan. No te pasa esto con la moto. Resuelto el misterio. Mira. Tú sí que eres malo, Braster, hijo. Vamos, Fargan. Tú puedes, tío. Ay, qué pena. ¿Ves? ¿Ves? Mira, 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 mira. ¡Misterio! Vamos, Fargan. Esto se llama hacer la sucia, tío. Genial, Fargan. Y eso por tirarme antes. Y ni te acerques a mí, ¿eh? Has perdido toda mi confianza. Ahora vas y vuelves. Es que no sé lo que hay que hacer, tío. El seguir el misterio, tío. Pues así. ¡Misterio, misterioso! ¡Ay, qué leche! Bueno, lo tengo. Ya sé lo que hay que hacer. Cagarte encima. ¡Pero qué hace! ¡Qué hace, alma de cántaro, tío! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le doy al triángulo y se va a la verga. Braster, Braster. Mal, 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 mal. Bien. ¡Joder! Bueno, lo tengo. Pero mi moto... Te subo una moto. Espera. No, 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 no hace falta. La tengo, de hecho. Tengo la tuya. ¡Cuidao! Bueno, pues ya me la puedes estar dejando. Pues toma, cógela. ¿Qué rata? ¿Qué rata es? ¡Hombre! Es que era mía. Esa moto ya. ¡Data! 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 ¡Joder! ¡Tío! ¡La moto! De verdad. O sea, quedarte aquí con esta moto es, yo que sé, como que te toque la otra. Estoy contando con que llegue. Voy a quedarme aquí. ¡Ahí! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Macho! De verdad. Quedarte aquí con esta moto es como, yo que sé. ¡Fartaco! ¡Hostiazo! Pero si es que... ¡Hostiazo! Las probabilidades de que se quede la moto aquí son de menos tres. ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha reiniciado. ¿Te ha reiniciado la moto en el agua? ¡Qué graciosa es esto! ¿Qué haces, Veraster? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Fargan? ¡Hola! ¡Hola! ¡Tengo que reiniciar porque ya me he quitado media vida! ¡Ay, qué dolor! ¡Si es que ya me mareo y todo! ¡Pues nada! ¡Te da una patada! ¡Te da una patada! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Me ha reiniciado! Pero escucha, que se quede aquí la moto, yo que sé, es difícil. Tío, yo lo he conseguido antes. ¡Ay! ¡Joder, coño! ¡Coño! 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 ¡Salma, tigre! ¡Pita, joder! ¡Ey, Fargan! ¡Agárreme! ¡Me alegra haberte encontrado en el aire! ¡A la verga! ¡Si te has caído tú! ¡Yo no te he hecho nada! ¡No, porque por intentar darte! ¡No te lo haces, eh! ¡Por intentar darme! ¡Tú lo has dicho! ¡Por intentar darme tú a mí! ¡Es que estaban viniendo, rata! ¡No te lo haces, no te lo haces, tío! ¡No te lo haces, tío! ¡No te lo haces! ¡No, no, no te lo haces! ¡En cuanto te vea ahí, te disparo! ¡Dispárame! ¡En cuanto te vea ahí, verás, te disparo! ¡Incluso antes! ¡Mira tu moto aquí, que rata! ¡Lo había hecho, tío! ¡Me había quedado con la moto! ¡Me había quedado con la moto, tío! ¡Me había quedado, tío! ¡Es que me había quedado! ¡Pero, ahora hay que quitar esa moto! ¡Hombre, es que no me... ¡Hostia! 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 ¡Hostia, Fargan! ¡Hostia, Fargan! ¡Qué malo, eh! ¡Ehhh! ¡Venga, tírale! ¡Claro que sí! ¡Te pío con un pepo! ¡Ojalá te quedes ahí arriba, tío! ¡No, me voy a quedar aquí abajo! ¡Me encantaría, tío! ¡No, mejor aquí! ¡Me encantaría que te quedaras ahí arriba, eh! ¡De verdad, tío! ¡Oh! ¡Me encantaría que te quedaras ahí arriba! ¡A ver, a ver si se queda! ¡Que se queda! ¡Adiós! ¡Perdón, perdón! ¡Cuatro, dos! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo! ¡Pero si he disparado cuando ya estaba muerto, hijo! ¡Claro, claro! ¡Es imposible, eh! ¡Es imposible, tío! ¡Es imposible, es imposible! ¡Es imposible, tío! ¡Lo he hecho una vez, tío! ¡Adiós! Tío, Fargan, ya hablando en serio Creo que esto hay que hacerlo Hablando en serio Ibai me apunta a la rata ¿Qué, mías? Vale, ya sé cómo se hace Tienes que tirarte para la izquierda, tío ¡Ah! ¡Ahí, perfecto! ¿Has visto? ¡Vaya muerte! ¡Vaya muerte más tonta! Eso por quedarte esperando Ratita ¡Tío! ¡Ahí hay una moto mía! ¡Ahí hay una moto mía! ¡No, no, 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 no! ¡Ha caído! ¡Ah, joder, ha caído! Lo acabo de ver Ha caído conmigo, ha caído conmigo Hemos caído juntos ¡Vale! ¡No, no! ¡Tío! ¡Joder! ¡Madre mía del amor hermoso! Esto es complicado, eh Vale, yo creo que... Escúchame, escúchame Si llego, si llego arriba Te prometo que te bajo una moto, tío Sí, creo que sé cómo se hace, tío Creo que hay que ir por aquí Ah, es que ahora no llego, tío ¡Joder! ¡Ostras! La que me he pegado He visto caer tu moto como... ¡Va, mira! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, tío! Vale, yo creo que... Yo creo que hay que hacer... ¡Perfecto! Así no Creo que hay una forma Más para la derecha Más para la derecha ¡Oh, Dios! Es por el centro, tío Es por el centro ¿Cómo que por el centro? Es ir centrado Y te da la vuelta a la moto En el giro En el trozo ese que tiene Mira Qué bajo Bueno La moto la tengo No se me va para abajo Joder, qué hostia Ahí la llevas Ahí, genial Te dejo abrir esa moto, mujer No, tío Por el centro no hay que ir Fargan Sí Hay que ir por el centro Y en el centro Te da la vuelta a la moto Que va, que va, que va Que va, que va Ni de coña He caído como una chinche Pues yo lo he hecho antes Sí, me ha dado la vuelta a la moto Qué liada Me cago en la leche Bueno Tío, pero ¿por qué estamos aquí? Hemos llegado Guárate eso Guárate eso Tranquil, tranquilo Que me va a reiniciar ¿Verdad? Qué temerario Te me da, tío Yo lo había conseguido Pero por tu ratuna Mira lo que has hecho, tío Ahora podría estar trayéndote motos Haciendo... Joder, tío Pero no has querido Trayéndote motos Girándome tal No, podría estar trayéndote motos ahora Claro, claro Sin parar Vale La moto la he perdido Ahí la tiene La tiene, la tiene, la tiene La mía No, no No, tío No Sí, hay una moto Hay una moto Píalo, píalo ya Por favor Píalo ya Bueno, sí Está tu moto Pero... No Está tu moto Pero... Hay una moto mía Pero me he muerto Hay una moto mía Fargan No reinicio Si yo caigo No estoy reiniciando He caído, he caído Joder Vale, vale Espera, espera Que empalmo, empalmo Empalmo, dice Vale, la tengo La tengo aquí La tengo aquí, Fargan Hay dos Hay dos motos ¿Qué dices? Hay dos motos mías Sí, sí, sí A ver, espérate, espérate Entonces, retíralas Ponlas a un lado O lo más Ponlas lo más lejos De... En el bordecito Está en el borde Está en el bordecito Espera Vale, vale, vale Ah, ahí, 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 ahí Vale, no Me va a reiniciar Me va a reiniciar Joder Píala, píala antes Píala antes Corre, corre Vale No me reinicia Si pide una moto Si pide una moto Creo que no te reinicia Vale, vamos a esperar Por si acaso Vale, vale No me reinicia ¡Oh! ¡Pero qué es eso! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Te has suicidado Pero, tío Me da miedo Tío Que me ha... Me ha matado el turbo A ver Dale, dale tú Dale tú Vale, te ha matado el turbo Pues dime ¿Qué has hecho para que no me mate Y te pueda bajar alguna moto? Luego No he hecho nada, tío Te prometo que no he hecho nada ¿No has hecho ni caballito? No, no he hecho nada Nada, nada, nada Solo acelerar Es que voy con tu moto Es que me va a matar A mí me va a hacer papilla, tío Te va a hacer puré Me ha hecho puré de jugo, tío Tío, venga, va Lo voy a intentar, eh No prometo nada Va, venga Intézalo ¿Ves? ¡Estoy vivo! ¡No me jodas! Estoy vivo Vale, vale Cojo el punto Estoy vivo volando Ay, pero qué suerte tiene, tío Pero qué suerte tiene Pero Pero qué suerte tiene Os dais cuenta Os dais cuenta de la suerte que tiene Uy, me reinicio ahora Y me reinicio ahora ¿Te ha reiniciado ahora? Y me ha reinicio justo cuando La madre Escúchame Qué rata Con suerte eres, tío Qué suerte Eres Pero te estás dando cuenta De la suerte que tiene Qué suerte A ver El karma ha actuado Por la guardada La guardada de antes Pero si la moto era mía ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me voy, me voy, me voy! Fargan, no seas malo, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo eres, Braster, tío! ¡Ja, ja, ja! Ya, lo dice el tío Que la ha conseguido Con mi moto, ¿sabes? ¡No! 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 A ver, te voy a bajar motos, anda Lánzame una, sí ¡Ahí la llevas! ¡Genial! Vaya, espérate Mando otra Mándame otra Fargan Te ha suicidado ¡Ja, ja, ja, ja! Me he dado con toda la plataforma que había Si hubiera más A ver, esa moto ¿Cómo está aquí tu amigo Fargan, el puto amo, ayudándote? Que no se puede decir eso Ayudándote aquí, pim, pam A ver, prepárate para coger la moto Porque cae de punta Sí Prepárate ¿Ahí vas? Joder, no Se ha caído A ver, es que cae de punta No puedo maniobrar Tío Empinarla un poquico A ver, ahí va, ahí va Venga Es que no hay nada para empinarla Ahí va Nada, nada Va de boca Va de boca Adiós Ahí la tienes Vale, vale, vale Genial, Fargan Vale, ya tengo Va, pero ahora Ahora es tu moto Yo he tenido suerte Porque a mí me ha tirado el turbo El turbo me ha sacado de la moto Pero he hecho el wallride Con el cuerpo Y he caído vivo Allá Pero, escucha Pero estoy por hacerlo lento Espérate, espérate Déjame, déjame esperarte Déjame, déjame esperarte Déjame esperarte Que te quiero ver cómo lo pasas Me voy a matar, Fargan Vale, gracias Me voy a matar Así he caído vivo aquí Dale, dale, caña Me voy a matar Aquí, así he caído vivo ¡Estoy vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre que te reinicia! ¡Ay! ¡Uf! ¡Buena, buena, buena! ¡Joder! La madre que lo parió Tío Complicado esto, ¿eh? Tensión máxima, ¿eh? Ha sido complicadete No, no, no Tensión máxima Que había que caer aquí abajo ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós, Fargan! No No estoy vivo, ¿eh? Estoy en el río Sí Pues pesca una carpa, tú ¡Jeje! Pero la he dejado Es aquí abajo, Fargan A ver, ahí Te estoy disparando Pero no te estoy... No te estoy dando, ¿eh? Vale, es para verte ¡GENIAL! Y ahora para... Y ahora para acá Voy a coger esta, ¿no? ¡Y esta moto mía! Ah, es la tuya Es la que me has dejado Vale, y ahora para allá Cuidado con los misiles ¡Jeje! Está aquí, sí, ve ahí, ve Mira toda la hostia Me he hecho caer contra el puente, de hecho, creo Perfecto Me he colado en el puente, Braster Espera ¿Cómo que te has colado en el puente? Y ahora del puente... ¿Pero dónde vas? ¡Jeje! Madre cántaro ¡Vamos, Fargan! No puedo cogerlo desde aquí, ¿verdad? Vaya ¡Voy, Braster, voy! ¿Qué me estás esperando Para matarme con los misiles, eh? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Raster! ¡Mira, mira, mira! Seguro que me matas todo a mí primero Yo tengo misiles, mira Voy a ir pitando Venga, dale Genial ¿Tienes misiles? Que no, mira Vuelve, vamos Mira Madre mía Bueno, bueno, bueno Hasta luego Bueno, ha sido un poquito torcidil, ¿eh? Vale Lo tengo Aquí hay que coger carrerilla, supongo ¡No! 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 No quería matarte, tío No quería matarte Quería darle marcha atrás Y al mirar la cámara Ha lanzado los misiles ¿What? Sí, pero si mirar la cámara Un joystick Y lanzar los misiles A otro Claro Y me he confundido Me he confundido De joystick Mmm... Joder, interésate Dale No te caigas, no te caigas Por favor, no te caigas Vale, lo tengo Los misiles, esto Es que vaya cabrón No, no Los tiro, ¿eh? Vale Vale En el último hay que acelerar un poco Vale Fargan, lo tengo Buenísima, buenísima ¡Oh, man! He tirado He tirado unos tubos para abajo Espérate Que los he tirado sin querer, ¿eh? No, 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 no Los tubos, los tubos, los tubos Los tubos, los tubos Espera, te ayudo Te ayudo ¿O no? ¿Puedes? Bueno, me estoy llevando el tubo Espera, 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 espera Te estoy quitando los tubos Espera, espera, espera Vale, vale Que siga para atrás No, 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 no Ay, buena, buena Te lo he quitado, ¿no? Sí Vale No vayas muy rápido No Vale Perfecto Ya está, ya está Ya está ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Cuidado, cuidado, eh Que te vas de boca ¡Oh, Dios, oh, Dios! Espérate Te empu... Dime, dime Hostia No me lo creo No me lo creo No sé ni cómo lo he hecho Literal, eh Qué ratones Me he quedado sin fuerza Me he quedado sin fuerza ¡Me he quedado sin fuerza! Y he muerto Y no había punto, eh Y no había punto Creo que tengo que empezar desde... No, no, no Aquí ¡Joder! Vale, dale, ¿tú? No, no, no De aquí no puedo salir, tío No sé cómo lo he hecho antes